Onda Cero, el 100 del sureste. Amigos, medios días, en la sintonía de Onda Cero 100.0 y en Radiosurestemadrid.com. Ya les dijimos al inicio del programa que íbamos a hablar con Pablo Rodríguez Sardinero, director general de transportes de la Comunidad de Madrid y presidente del Partido Popular de Arganda del Rey. Querido amigo Pablo Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Hola y buenos días, Jorge. Buenísimo, feliz año. Feliz año. Feliz año también. Yo no sé cuándo es la fecha final de felicitar, pero para mí el mes de enero es válido todavía para felicitar a los que no tienen oportunidad de felicitar el año. Dicen que Navidad es todo el año, pero fíjese, si estamos diciendo feliz año durante verano, pues parece como que no pega. Bueno, pues mire usted, le llamo, pero en primer lugar agradecerle el tiempo que nos presta aquí a la sintonía de Onda Cero 100.0 y a Radiosurestemadrid.com, que yo sé que está usted muy ocupado, y ahora a lo mejor un poco más, ¿no?, con estas últimas noticias que todos sabemos y que están en la palestra informativa. Le recordamos, amigos oyentes, por si no lo saben, que la audiencia provincial condena a dos años de cárcel a que fue el responsable de la empresa municipal de vivienda y suelo de Arganda del Rey por un delito de estafa y a devolver aproximadamente 1.800.000 euros al ayuntamiento de Arganda del Rey. Este responsable municipal declara que lo hacía porque se lo ordenaba a Pablo Rodríguez Sardindero, que era el alcalde de Arganda del Rey en esa época. Nuestros compañeros de la cadena SER de Madrid lo decían de esta forma. Ahora lo analizamos, don Pablo. Los magistrados marileños consideran probado que mediante unos pagarés cruzados esa factura se abonó dos veces. El dinero aparecería después en la cuenta corriente de una empresa que nada tenía que ver con este proyecto. Él es responsable municipal, ha declarado y así lo recoge la sentencia durante el juicio que él solo hacía lo que le decía el alcalde. El alcalde era entonces el popular Pablo Rodríguez Sardinero, actual director general de transportes en la Comunidad de Madrid. Imagino esto, don Pablo, que lo ha escuchado usted por lo menos mil veces, ¿no?, desde que salió en los famosos vídeos que han sido enviados a toda la zona. Bueno, tampoco he tenido el interés de escuchar mil veces el mismo audio, sobre todo porque lo deja muy claro, es decir, que un señor, en este caso un consejero designado en la legislatura, ha sido condenado gracias, en este caso, al inicio de la intervención del alcalde y responsable de la sociedad municipal de aquel entonces, que era yo iniciamos el procedimiento de apertura de dirigencias previas en el año 2013, una vez que analizamos la contabilidad en la sociedad municipal, pues tampoco dice absolutamente nada, porque nada más que recoge las manifestaciones de un señor que en aquel entonces, en su declaración, fue imputado y que hoy es condenado en los hechos a los que hace referencia dicha sentencia y en los que en ningún caso yo he inter... Es decir, me han llamado al procedimiento ni en calidad de testigo ni en calidad de investigado. Quiere decir que yo no tengo conocimiento del asunto en cuanto me marcho al Ayuntamiento de Arganda del Rey y tengo conocimiento del asunto en cuanto se produce la sentencia. Y hasta desde el año 2015 hasta el año 2019, pues evidentemente los trabajos que hayan realizado por parte de la sociedad municipal, los servicios jurídicos, felicitarles por continuar aquellos trabajos que nosotros dejamos y que, en definitiva, nos congratulamos de que haya habido una condena y que el restablecimiento de esa compensación económica que se produce por la negligencia o, en este caso, por la calificación por parte de esa sentencia de estafa, pues sea abonada a las arcas municipales, en este caso a las arcas de la sociedad municipal, es más que es 100% capital municipal. O sea, que fue usted el que denunció e inició estas diligencias penales previas como alcalde de Arganda del Rey y responsable de la sociedad municipal ESMAR en marzo de 2013, que después amplió la querella en noviembre del 2014, ¿verdad? Efectivamente, en marzo de 2013 se inició el procedimiento de diligencias preliminares, un testónimo de investigación y es el resultado que se ha dado en el año 2019 en la audiencia provincial, en el procedimiento al que has hecho referencia al inicio de la entrevista. De todas formas, tenemos la sensación de que todavía queda mucho por cortar, ¿no, don Pablo, en esto de...? Pues no sé, la sentencia es definitoria y no tiene más causa de recurso al Tribunal Constitucional, es decir, en la casación. Por lo tanto, yo creo que en este asunto en concreto se ha acabado, se ha terminado el procedimiento en sí, salvo que los condenados vayan a casación y te pongan un recurso. Es decir, no hay más que hablar de este asunto en concreto. Usted, como director general de transportes de la Comunidad de Madrid, ¿se ha reunido ya con las asociaciones de taxistas para revalorizar la VTC? ¿Ha hablado con ellos? Bueno, esto es una larga cambiada porque nada tiene que ver con el asunto. Pero, bueno, no tengo ningún problema en contestar porque, efectivamente, el 8 de enero, creo recordar, y así fue, tuvimos una primera reunión de este año porque yo quiero hacer costar, es decir, que en el año pasado nos reunimos en más de 52 ocasiones. Yo me reúno con el sector del taxi prácticamente en torno de cuatro, cinco, seis, siete, incluso diez días al mes, motivado por la situación que padece el sistema de movilidad, en este caso en concreto, en el municipio de Madrid. Y este año empezamos el día 8 de enero y volvimos a reunirnos el día 15. Ya las he convocado para el día 30. Quiere decir que las reuniones con el sector del taxi son periódicas y constantes. Y la idea es trabajar en un futuro modificación de la ley, que es obligatoria, para luego hacer un reglamento específico de la UTC y cumplir con lo que dice el ministerio. Y, por lo tanto, en cumplimiento de lo que dice el ministerio, pues haremos todos los trabajos que sean necesarios y nos reuniremos tantas veces que sean necesarias pues para solventar este problema y llegar a un acuerdo con el sector. Es que para una vez que le tengo aquí en la radio y siendo director... Oye, ¿por qué no me has invitado, Jorge, nunca? También es cierto, también es cierto. Si tú me invitas, yo voy. De cara a las elecciones ya verá cómo vamos a hablar más detenidamente, porque aprovechando que está usted aquí y es el director general de transportes de la Comunidad de Madrid y presidente del PP Arganda, pues ya le pregunto dos o tres cositas más y le dejo trabajar. No hay ningún problema, a tu disposición. El metro de Arganda del Rey, el metro de su pueblo, ya por fin ha encontrado... Ya tenemos un horario normal, como cualquier estación de metro de la Comunidad de Madrid. Ahora, solamente faltan ya los precios, el que se baje un poco los precios. ¿O eso lo ve usted muy mal, don Pablo? Vamos a ver, el sistema... Yo creo que en esta legislatura, entre las peticiones de los alcaldes de los ayuntamientos afectados, incluso la mía propia dentro del ámbito competencial que tengo y la posibilidad que tenía de exponer la necesidad que teníamos los arcandeños de poder tener la ampliación del horario, es decir, de estar bajo el amparo del mismo régimen, el mismo régimen de metro que tiene el resto, que éramos la única zona que no cumplíamos ese sector de horario. Hemos esperado también a que se aprueben los presupuestos para plantear esta situación. Asimismo, hay otra demanda que también está encima de la mesa y que se cumplirá, que será la ampliación también del número de vagones para dar mayor movilidad al número de usuarios que en horas puntas utilizan el metro. Y luego está lo que es el régimen tarifario, que viene determinado o circunvalado por una serie de estudios y trabajos que hizo en su momento el consorcio. No solamente Arganda y Rivas está afectado por ese régimen tarifario, también hay otros municipios que están fuera de ese sistema y que incluso su transporte le cuesta a más. Y eso es una demanda que yo supongo que tanto, como he dicho a nivel municipal, lo ponen encima los alcaldes de ambas ciudades y desde mi punto de vista también ya está planteado al propio jefe del consorcio la posibilidad del estudio de ese régimen tarifario, que no solamente compete, ya te digo, a las ciudades de Arganda y de Rivas, sino que tiene que hacer un estudio general de todo lo que son los municipios de la Comunidad de Madrid, porque va incluido en ese régimen tarifario de lo que es metro, el régimen tarifario de lo que es el transporte también interurbano en autobús, como sabes que hay una tarjeta única de un modelo único y se está planteando. La idea, lógicamente, es que tengamos las mismas condiciones que en el resto de la Comunidad de Madrid. Y ahora, ya para acabar, una pregunta relacionada con el Partido Popular de Arganda del Rey. Es que aprovecho todo, todos los cargos que tiene usted. Todos los que usted quiera. Sí, de cara a estas próximas elecciones. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve como presidente del Partido Popular aquí en Arganda del Rey? ¿Cómo ve estas elecciones próximas municipales? ¿Qué sensación tiene su partido? ¿Va a haber algún tipo de cambio? ¿La inclusión de Vox hace daño al Partido Popular? ¿Le puede ayudar en un futuro? Yo creo que hemos podido comprobar perfectamente que en el ámbito de la política y después de lo ocurrido en Andalucía y con anterioridad después de lo ocurrido con Podemos, además hace cuatro años cuando entró en las instituciones europeas con muchísima fuerza y luego fue introduciéndose en las otras administraciones, yo creo que en el ámbito de la política es muy fluctuable. Creo que no hay nada conseguido, sino todo por conseguir y la entrada de nuevos partidos políticos, evidentemente, hacen que distorsione sin lugar a dudas las escadas de fuerza que puedan tener los partidos políticos porque la entrada de Vox, que parece que hace una distorsión y que la hace en el ámbito del centro-derecha, que se ha visto, sin embargo, por las cuentas numéricas o las cábalas malversas, también hacen que ese número del centro-derecha sea más amplio que el espectro de la izquierda, por lo tanto, nunca se sabe qué es bueno o mejor. Lo cierto y verdad es que los ciudadanos tienen el derecho a votar a quien crea por conveniente y, por lo tanto, existe el derecho de constituir el partido político que cada uno crea por conveniente. De hecho, en Arganda, en las pasadas elecciones, quiero recordar que tuvimos ya un elenco importante de números de partidos que se presentaban a las elecciones municipales. Sin mal no recuerdo, además de los integrantes en estos momentos en el consistorio municipal, estaba Somos Arganda y Vecinos por Arganda, es decir, dos más. Por lo tanto, en eso ya teníamos experiencia. En este caso sería la inclusión de un partido más. O Vete tú a saber. Se presenta usted, imagino, claro, para alcalde de Arganda del Rey en las próximas. Bueno, eso, como en todo, en este caso en mi partido la decisión de los candidatos en estos momentos está en el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, que es quien tiene la responsabilidad de nombramiento de lo que son los candidatos de cada uno de los municipios. Al igual que hace poco y recientemente el Partido Nacional nombró al candidato, que en este caso candidata a la Comunidad de Madrid, magnífica candidata, y un magnífico candidato al Ayuntamiento de Madrid, esa es su responsabilidad, pues en este caso la del Partido Popular de la Comunidad de Madrid será la responsable de nombrar a los candidatos de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid. Pablo Rodríguez de Sardinero, director general de Transportes de la Comunidad de Madrid y presidente del Partido Popular de Arganda del Rey. Muy amable por atender la llamada de la sintonía de Onda Cero, no le entretenemos más. Pues muchas gracias, Jorge, y a tu entera exposición. Gracias. Me alegro. Jorge, pues nada, para cuando quieras. Sí, señor, claro que sí. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Onda Cero, el 100 del sureste.